Hola, esto es El Lunes. Y no es cualquier lunes, es Lunes Emiliani. Hoy tenemos un capítulo pregrabado precisamente por eso. Y eso quiere decir que seguramente cuando estemos emitiendo este programa va a haber pasado bastante más. Todas esas cosas malas que debieran salir en este monólogo de introducción, pero es Lunes Emiliani y nunca más apropiado el nombre de Emiliani porque de festivo, francamente, no tiene nada. En un principio, este capítulo pregrabado iba a tratar sobre salud mental porque Colombia nos deprime y nos enloquece. Hoy tampoco hay chistes porque cuatro miembros del ESMAD en Popayán presuntamente los mandaron a guardar y en este punto yo simplemente no lo sé. Que no haya chistes, es decir, que no tengamos un escape que nos permita procesar todo lo que pasa, pero que puede, por otro lado, banalizar la discusión cuando estamos en medio de la urgencia, es un síntoma de locura o de cordura. Porque sea lo que sea, eso es lo que yo padezco en este momento. Entonces, no hay chistes. Claro que vamos a hablar del paro, obviamente vamos a hablar del paro, pero es importante que incluso sin chistes podamos sacarnos de encima algo del veneno de este país tóxico porque de verdad nos va a pasar factura y en algún momento tendremos que hablar de eso y tendremos que hablar de salud mental. Tendremos que hablar, así en general, qué es lo que el gobierno se ha negado sistemáticamente a hacer, aunque diga que sí. Poco a poco va abriendo puertas y enviando cartas, pero la desconfianza es mucha y el paro no quiere que el gobierno pase a dominar la conversación ni tome decisiones unilaterales. Esa fractura, esa sola barrera de tener que llamar a conversar a un interlocutor en cuya capacidad de diálogo uno no cree es de por sí una locura. Entonces, se ha acordado que no se puede negociar en medio de la violencia policial, pero es finalmente lo que acaba pasando y por eso en Cali les dijeron que no, como acá. Como no hay garantías hacia la ciudadanía colombiana, no vamos. El que se quede negociando no representa ningún punto. Porque resulta que Colombia, incapaz de luchar contra la pobreza, parece que ha iniciado o sigue en una guerra contra los pobres. Y ojo, que después se probó que lo que estaba pasando es que estaban transmitiendo en diferido uno de los ataques contra los manifestantes, entonces finalmente no fue, pero se hizo en ese preciso instante para sabotear la conversación. ¿Quién quiso sabotearla? Francamente, no se sabe. Pero entonces el Estado que está en esta guerra contra los pobres no en vano ha implementado armas cada vez más grandes, como mandar el helicóptero o sacar el lanzador de proyectiles Venom, que ellos mismos saben que es peligroso. Este dispositivo, por ningún motivo, desde su alcance, va a generar una posible lesión, como piensan la gente, porque él está desde esa distancia, a diferencia de que estuviera en tierra, pero está desde esa distancia donde minimiza el riesgo, reduce el riesgo de posibles lesiones. Es decir, que están disparando de la manera en que termina siendo peligroso en una carrera armamentista contra gente que dentro de la que hay una minoría, que efectivamente sí serán los vándalos y que están haciendo los daños y que a veces les tira piedra o que incluso a veces usa cócteles molotov, pero que jamás han estado al nivel de preparación ni siquiera equiparable o proporcional a ellos y la proporcionalidad es fundamental. Pero además es que el ESMAD es un brazo de la fuerza pública que hace parte del Estado. La fuerza pública tiene responsabilidades y se están comportando como si se tratara de un videojuego cuando es evidente que ellos están jugando Call of Duty mientras que la gente no tiene sino para Mario Bros. saltando y corriendo cada tanto, votando alguna cosita y metiéndose donde pueden porque en este juego ridículo que se inventaron solamente tenemos una vida y no hay un guito que nos salve. Pero la analogía ya llegó demasiado lejos. Como el ESMAD, y hoy no hay chistes. Lo peor es que el gobierno ordena o permite estos abusos y sabe perfectamente qué decir porque sabe qué es lo que está pasando. Les traduzco, Iván Duque dice que van a investigar cada uno de los abusos de fuerza cometidos por la fuerza pública y que la mayoría de la gente se ha manifestado de manera pacífica y se lo dijo en la cara a Cristiana Mampur, lo cual me recuerda nuestra entrevista en nuestro primer episodio acá en el lunes con José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, que señaló que el discurso del gobierno Duque frente a los derechos humanos era exactamente el correcto. Y yo vuelvo a que todo esto en Colombia tiene un gigantesco aplica términos y condiciones, es decir, una gigantesca letra menuda, es decir, que se trata de una verdad a medias. Duque le dice a Mampur que van a investigar, pero no le dice a qué velocidad se investiga la violencia estatal en Colombia, ni qué institución lo hace, ni le habla sobre la justicia penal militar, ni le habla sobre la gran impunidad que reina en el sistema judicial. Es muy fácil hacerse el estadista, pero no tanto ser un estadista, aunque esto ya lo sabíamos sobre nuestro meme en jefe. Y por supuesto, Duque le dice que la gente es pacífica, que es la verdad. Lo que no le dice es que A, en Colombia, la verdad a medias es casi un protocolo de Estado y ve que esto pasa en contraste con la fuerza pública, cuya se vicia ha suscitado declaraciones como la del mismo José Miguel Vivanco, que dice, y también les traduzco acá, que nunca había visto un nivel de violencia similar por parte de la fuerza pública en este país. Y yo me pregunto, ya que sabemos que la gente no es violenta, en su enorme mayoría, lo sabe hasta el presidente, ¿saben qué sería ideal para desactivar las marchas? Pues sentarse a hablar, pero hablar de verdad, sin condiciones y sin fuego contra la gente, sin abusos, como ya lo he dicho, además con la gente toda, la que tiene entidades que la representan, como el Comité del Paro, y la que no. Sentarse a hablar de corazón, no de corazón grande, mejor dicho, es mucho más fácil, en vez de hablar, decretar que se trata de una aspiración de co-gobierno, como han venido diciendo desde muchos lados del espectro, muy poco a la derecha, como si ganar en las urnas garantizara que uno puede hacer lo que se le da la gana, y la gente, porque el otro ganó, entonces tiene que tragárselo a la fuerza, como si así funcionara la democracia. ¿Qué tanto dicen defender? Poder, incluso cuando pretenden cooptar a los medios a punta de pauta, como lo reveló el espectador, mostrando los audios de una reunión virtual de empresarios de Risaralda y de Valle del Cauca, en el que se dijeron cosas como la que dijo el empresario Jesús Bejarano, que dijo, si el Senado o el Congreso dejaron solo al presidente, creo que la clase empresarial del país, que somos quienes manejamos la gente, sume toda la gente que tenemos, creo que podemos llegar a acompañarlo, y eso hay que hacerlo visible, tenemos que utilizar personas que están del lado nuestro, hay varios periodistas que pueden hacernos lobby para contrarrestar a los señores de la W y de las organizaciones radiales de televisión que buscan la manera de desprestigiarnos, y a mí me parece que no es toda la W, pero ok, entonces claro, es comprensible que la gente tema por sus negocios, eso yo no lo puedo discutir, como no puedo discutir el hecho de que la gente tiene miedo, porque la gente tiene miedo, pero precisamente por eso deberíamos estar dialogando, y podríamos estar hablando de vandalismo, si no hubiera gente muriendo en las calles por balas de la policía, o por las armas de letalidad reducida, que utiliza el ESMAD de manera aumentada, o de letalidad, mejor dicho, eso termina siendo más urgente, les guste o no. Una vez más, como bien lo dijo el presidente Duque, quienes se manifiestan son en su gran mayoría personas que están ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta, que a él después le importe tres tiras, pues es otro asunto. Pero además, va de nuevo, en Colombia no existe la pena de muerte, por lo que las propuestas de los miembros del Centro Democrático, Gabriel Paridad Vallejo y Alejandro Corrales, de seguir enfocando esto, como un asunto de orden público, y de todo el partido en general, de pedir más militares y más pie de fuerza, y exigirle además a la fuerza pública, que cada vez está más cansada, y cada vez está más violenta, y cada vez está más desesperada, que, entre comillas, retome el control. Esto es sumamente peligroso, eso sí es incendiario, y vuelve y aplaza el debate, y la negociación, que son necesarias, y aplaza el fin del tan mentado vandalismo, y el final del paro, que tantas veces se ha probado, que se ejerce desde el interior de la protesta por policías, a los que ya se ha fotografiado, una y otra vez. Deberíamos estar dialogando, y no cooptando a la prensa, pero es precisamente la misma prensa, que ha estado instalando narrativas racistas contra la minga, lavándole la cara a la directora del Zoológico de Cali, ventilando la posibilidad de que se trate efectivamente, de gente que quiere destruir el país, y no gente con hambre, ni gente desesperada, y empobrecida, a la que este gobierno trata, con absoluta indolencia, desde sus declaraciones, hasta sus reformas, y sus proyectos de ley, y sus planes de conversar, que deslegitiman, el acto mismo del diálogo. Por ejemplo, este video. no estaba programada Víctor, nuevamente la brisa vuelve a traer un poco de gases lacrimógenos, ahí vemos que los jugadores antéticos mineiros, también los de América de Cali, se echan un poco de agua en la cara, para tratar de aliviar un poco el ardor, que sabemos que causa, este tipo de situaciones en este momento, que se vive en Barranquilla. Pero también hay una humedad enorme, ¿eh? es ravelo. ¿Sí, Pacho? También hay mucha humedad. Este video, en donde ni siquiera es un periodista político, es Pacho Vélez, llamando humedad, a los gases lacrimógenos, en Barranquilla. Estamos hablando, de los mismos medios de comunicación, que son capaces de llamar humedad, a los gases. Simplemente, porque se sienten incapaces, de incomodar, a quienes les pagan, o como hemos visto, a quienes les pegan. ¡Presa, prensa, prensa, prensa! ¡Quieta! ¡Estamos prensa! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos identificados! ¡Estamos identificados como prensa! ¿Quién disparó? ¿Dónde está? ¡Estamos prensa, prensa! ¡Prensa! ¡Somos prensa! ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¡Estamos transmitiendo! ¿Por qué se está haciendo? ¡No, es porque nos dispararon! ¡Nos dispararon! ¡Un compañero herido! ¡Tengo una mis carnet de prensa! ¿El carnet? ¿Está bien? ¡Sí! ¿Está bien, Pacho? ¡Tenemos un compañero herido! Una vez más, deberíamos estar dialogando y negociando, cada uno en su asamblea o todos en una gran asamblea, como lo prefieran. Pero primero tendríamos que pedirle al gobierno que aprenda a escuchar y que aprenda a ver. No podemos seguir viviendo en un país en donde la fuerza pública es enemiga de la gente. No importa si ese país lleva siendo así desde antes de que apareciera la primera guerrilla. Negociar, porque ese mecanismo tan sencillo fue lo que permitió a la gente abrir los corredores humanitarios, por los que luego el ministro de Defensa salió a sacar pecho y a reclamar crédito, lo cual es falso. Y reincide en el gran valor meme que tiene nuestro gobierno de tecnócratas indolentes e incompetentes, cuya incompetencia acabó por cobrar el puesto de la menos tecnócrata, pero también la menos competente de todas. Es decir, la canciller Claudia Blum, para cuando el ministro Molano. En fin, entonces, más allá de las renuncias que la gente exige y del hecho de si se van a dar o no, debería cada parte de esta confrontación poder exponer sus puntos de vista en igualdad de condiciones para ver cómo resolvemos problemas que nosotros veníamos trayendo desde hace muchísimo tiempo y que entre la pandemia y la bovemia nos hemos encargado de empeorar. Pero, en cambio, le abren el micrófono en el Congreso a uno de sus exmiembros que tuvo que renunciar para evitar ser investigado por fraude procesal. Los hechos del sur de Cali muestran que hubo hechos que podrían ser de legítima defensa. Una ciudadanía acosada por la acción vandálica esperaba que llegara la fuerza pública a socorrerla y no llegó. Y entonces esas acciones que podrían ser de legítima defensa muestran un peligro. El peligro de que se pase a la organización de la justicia privada. Entonces, repasemos esto. El Congreso, que es un tipo de asamblea que se supone que representa el sentir democrático y el mapa democrático de la gente, los partidos en Colombia, que debería ayudar a tramitar mucho de lo que se está discutiendo en medio del paro o debería estarse discutiendo, decide, en cambio, llamar a un señor que está investigado y que por eso ya no pertenece al Congreso, pero que encima es como el ex tóxico de la nación que se niega a irse y que prefiere incendiar la casa antes que abandonarla. Tóxico. Tóxico como todo lo que pasa por estos días de intenso bloqueo en muchos niveles. Y definitivamente deberíamos hablar de salud mental porque nos estamos enloqueciendo todos. Incluso quienes no estamos en las calles cubriéndonos de la policía. Y tenemos el privilegio de hacer llamados al cese al fuego, llamados a la calma, llamados al cuidado. Todos nos estamos enloqueciendo en la distancia, viendo noche a noche las transmisiones en vivo de personas violentadas por la fuerza pública o los videos que llegan y llegan y llegan y que repiten una y otra vez la misma historia. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Hue puta! ¡Hue puta! son colores! ¡Hue puta! ¡Veos qué haces eso! ¡Por qué hace que no los quemaron! ¡Nos quemaron! La historia de una manifestación pacífica que llegan a disolver a las malas solo para en la mañana vendernos la idea en los medios de que se trató de los vándalos que claro dicen son minoría pero que por alguna extrañísima razón acaparan por completo la narrativa de un paro que no tendría por qué durar tanto ni estar durando tanto y que ya lleva demasiado tiempo y que seguramente empezará a perder impulso y la gente pues obviamente se va a cansar porque contrario a lo que dice gente que no tiene ni idea dónde está parada nadie les está pagando para resistir es más nadie les está pagando un peso por nada y por eso resisten pero el hecho de que coman mejor en las calles que en su casa gracias a la olla comunitaria que es de por sí la muestra horrible de una inequidad de la que sí deberíamos estar hablando en algún punto va a empezar a pesar menos que las balas las las latas de gas el bolillo y los abusos del esmad y en algún momento van a guardarse pero el paro al menos en lo que dicen sigue y sigue sin que se establezca un diálogo entre las partes deberíamos estar hablando de eso o al menos de sanar pero estamos tan desconectados que ni siquiera tenemos claro en qué consiste sanar claro que necesitamos la reconciliación y la paz mental pero en este momento de nada nos sirve las aromaterapias pranayogas inciensos y piedras que nos permiten vibrar alto de nada nos sirve el kundalini del perdón ni nos sirve el yoga lo siento porque no hay barrera esotérica ni ejercicio de meditación que nos proteja de los gases que quite el hambre que nos dé empleo y que saque a la gente de la pobreza la positividad tóxica en colombia es doblemente tóxica y además saben quién hace juiciosito su yoga exacto vicente entonces vibrar alto no nos sirve aún y en cambio hablar de ello nos desconecta más de una realidad convulsionada pero en verdad necesitamos sanar lo que pasa es que no es cuestión de magia necesitamos hablar con los vivos y mantenerlos vivos y vivas mientras que la magia requiere de hablar con los espíritus e incluso apelar a los muertos como los uribistas en las elecciones pero hoy no hay chistes aunque el gobierno se esfuerce como en este caso estamos tan desconectados que mientras todo esto pasa sigue adelante un evento para invitar a la gente a visitar el país y vendernos como una nación turística y encima la ratificación de colombia como sede de la copa américa cuando ya tuvimos la oportunidad de ver el fútbol jugándose mientras sonaban las granadas y la imagen del juez todo listo va a comenzar el encuentro la presentación de river en colombia como bien de tiempo me dice ojalá señoras este programa es pre grabado por lo que espero que entre este momento en que estamos grabando y el momento en que se emita el programa las cosas hayan cambiado drásticamente en favor de la gente y sus necesidades incluso si eso implica que este programa que ha completamente fuera de lugar por lo pronto y mientras empezamos a sanar necesitamos buscar la verdad y hablar de los temas dolorosos aunque nos duelan hoy vamos a hablar de dos saldos de violencia que a menudo se relegan a un segundo lugar tras la urgencia de las muertes obviamente pero que en muchas medidas representan una muerte la muerte del alma y que el jueves en la madrugada acabaron por cobrar una vida vamos a hablar de desaparición forzosa y violencia sexual por parte de la fuerza pública en medio de las manifestaciones según la ong temblores se han registrado 16 casos de violencia sexual con corte al viernes 13 14 de mayo de 2021 según la campaña defender la libertad son 21 casos de violencia sexual la defensoría del pueblo registra 168 personas desaparecidas y la campaña defender la libertad 379 personas dadas por desaparecidas en el marco del paro nacional ya volverán los chistes espero mientras tanto vamos a volver al lunes después de esta pausa para hablar sobre las heridas profundas del paro volvemos a el lunes y nuestro hashtag es numeral heridas profundas del paro y estamos hablando por supuesto de la desaparición forzosa y de la violencia sexual por parte de la fuerza pública todo lo cual viene con un gigantesco presunto pero que requiere de verdad y de reparación inmediata porque se trata de crímenes que se perpetúan y que se revictimizan cada tanto tiempo por eso estamos en estudio con camila galindo investigadora del observatorio de derechos humanos de la corporación colombia europa eeuu y vía skype estamos con germán romero abogado de derechos humanos camila bienvenida lunes buenas noches buenas noches santiago herman buenas noches bienvenida lunes buenas noches santiago buenas noches camila ya todo el público de canal capital bueno creo que lo primero es cuando se decide camila que alguien ha sido o que alguien se puede dar por desaparecido en medio de un marco como el que tenemos ahorita de manifestaciones y huelga bueno eso es algo muy importante porque hemos encontrado que desde las instituciones existe un mito de solicitar un periodo temporal de 72 horas lo cual no tiene ningún sustento legal para realizar estas denuncias realmente podemos hablar de que una persona está desaparecida cuando contamos con los indicios cuando vemos que la capturan y no nos informan a dónde es llevada cuando asistimos a los centros de retención donde dicen que van a estar allí capturados y no nos dan información desde allí se puede contar que la persona está desaparecida puede ser cuestión de horas minutos no existe un tiempo límite para establecerlo cuál es el protocolo en cuanto a una persona es retenida por la fuerza pública que qué medidas deben tomar para saber a dónde va a dónde va a llegar en cuánto tiempo lo van a soltar cómo cómo se hace para saber eso para tener un registro de quienes finalmente acaban en la lista de desapariciones si realmente son diferentes digamos las modalidades que debe atender la fuerza pública cuando detiene a una persona es necesario esclarecer que existen dos formas una de ellas son las capturas que para que sean legales deben contar con la información a las personas que han sido capturadas de sus derechos de los cargos que se les van a imputar y a dónde van a ser trasladadas también en el código de policía hemos visto cómo está la figura del traslado por protección y esta figura del traslado por protección pues lastimosamente está siendo utilizada por la fuerza pública para desdibujar un poco esas capturas que realmente terminan siendo ilegales resulta que lo que hacen es llevarse a las personas y no les informan a dónde van a ser llevadas normalmente a veces las suben en buses que no están identificados o cuando están identificados no informan a qué lugares van a ser llevados y duran horas en durante dan dando vueltas por toda la ciudad y nos informa hasta que llegan después de unas seis horas al menos de recorrido algún centro de detención legal y en este paro lo que también hemos visto es que lastimosamente se están utilizando otras locaciones que son que no son legales para la detención de las personas como los coliseos o las bodegas germán quién es el doliente de esta violencia quién es el doliente de estas desapariciones a quién se le reclama en cuanto se ve que una persona pues no aparece por su casa que ya fue retenida que fue es decir que quién es con quién a quién acude uno bueno inicialmente quien tiene que dar respuesta por la detención la privación de la libertad y después la negación de dónde está el paradero qué pasó con la persona es quien ejerce esa detención o esa privación de la libertad como bien lo decía camila en este sentido es la fuerza pública estamos viendo fuerza pública policía nacional uniformada de civil y también en algunos casos ya hay información sobre el ejército nacional haciendo este tipo de capturas o privaciones de la libertad entonces en primer en el primer momento la fuerza pública tiene que dar respuesta como doliente de qué pasó con esta persona si una familia o una organización de derechos humanos o una líder social del barrio siloe ser calido en cali va y pregunta en esa estación de policía que fulano de tal fue capturado por la policía y fue trasladado en la patrulla tal a esa estación y esa estación niega el comandante de esa estación y los policías que niegan el paradero ahí sabiendo que fue trasladada pueden estar incursos en cometer una desaparición forzada en segundo lugar hay que desmitificar lo de las 72 horas aquí no existe ese término de las 72 horas para empezar a buscar a alguien de manera inmediata se tiene que dar cuenta del paradero de la suerte y del porqué de la captura o la detención sino se tiene que activar un mecanismo de búsqueda urgente en el cual las autoridades judiciales pueden recibirlo de forma verbal o escrita por cualquier persona no tiene que ser el familiar no tiene que ser un abogado bajo ninguna circunstancia y se tiene que iniciar esa búsqueda de la persona inicialmente en los centros de detención ordinarios en los centros de detención clandestinas que uno pueda señalar y en espacios como hospitales medicina legal o otros que se vayan dando hay información creíble que en el valle del cauca y en cali está siendo utilizada al menos una finca para trasladar personas capturadas por parte de la policía nacional y en ese sentido la autoridad judicial debería trasladarse llámese juez llámese fiscal debería trasladarse al lugar y hacer una inspección rigurosa de libros de espacios de personal con cada uno de los detenidos que encuentre allí con cada una de las personas y establecer si está o no está esa persona para eso sirve ese mecanismo de búsqueda urgente que es el otro escenario que es muy grave lo que viene pasando santiago y es que la defensoría y la procuraduría deberían apoyar en terreno la activación de esos mecanismos de búsqueda urgente y participar de estos actos urgentes para encontrar a las personas y establecer si fueron capturadas si van a ser judicializadas si es una captura administrativa o si verdaderamente estamos delante de una posible desaparición forzada hay casos documentados cuando la procuraduría funcionaba no está precisamente ni los últimos mandatos de la procuraduría donde la procuraduría ha ingresado a batallones y estaciones de policía y ha logrado salvar de la desaparición forzada personas pero eso no lo que está pasando en este paro lo que tenemos es una procuraduría amenazando a los alcaldes una defensoría que no volvió a conocer la calle ni los centros de detención y esa obligación se nos ha ido trasladando a los líderes a las lideresas a los defensores de derechos humanos a las organizaciones de víctimas y somos los que estamos activando estos mecanismos es más o menos lo que viene ocurriendo en el paro entonces en concreto la fuerza pública que detiene y después el mecanismo de búsqueda urgente obliga a las autoridades judiciales pero la procuraduría y la defensoría deberían estar en los en las calles y en los centros de detención apoyando a las familias a buscar a los jóvenes que están siendo capturados y que luego de varios días al día de hoy no tenemos información como es lo que nosotros hemos podido estar estableciendo en el valle si quieres ahorita hablamos de la situación del valle que es particularmente grave y la de pereira que también tenemos conocimiento camila porque las cifras de la defensoría del pueblo dan 168 personas desaparecidas y las de campañas como defender la libertad asunto de todas o temblores ong dan casi 400 personas en donde está ese donde está la diferencia donde reside cuál es el mecanismo que da cifras tan distintas y cómo hacemos para saber la verdad porque me da la impresión de que la opacidad en este caso es re victimizante si ahí son varias las los factores que pueden generar este problema en primer lugar quiero destacar que nosotros como mesa de trabajo sobre desaparición forzada trabajamos en conjunto con la campaña defender la libertad un asunto de todas y manejamos cifras similares sin embargo también el 6 de mayo la mesa de trabajo sobre desaparición forzada entregó a la fiscalía general de la nación y a la defensoría del pueblo un registro de 379 personas que continuaban desaparecidas desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo y esto quiere decir un poco las cifras que están manejando ahorita defensoría porque realmente defensoría inició con un balance general hacia el 3 de mayo de 80 personas desaparecidas luego que nosotros entregamos nuestro listado con la información amplía un poco más esta cifra nosotros cuando entregamos esta información el 6 de mayo solicitamos vía derecho de petición tanto a fiscalía como defensoría las la activación del mecanismo de búsqueda urgente como nos explicaba ahorita germán y lastimosamente lo tenemos que hacer nosotros porque las instituciones no están recibiendo las denuncias que se encuentra la familia cuando va a hacer la denuncia en primer lugar le exigen el término de las 72 horas y si no le están exigiendo el término de las 72 horas no encuentra un teléfono al que le contesten no encuentra un funcionario diligente o adicional a ello encuentra el funcionario que si es muy si es mujer la víctima de esa aparición forzada le dice que se fue con su pareja sentimental o si es hombre le dice que está de rumba que está de fiesta y que luego aparece entonces estos son mecanismos que no ayudan para que las familias confíen y puedan realizar las denuncias ante las instituciones adicional a ello también como decía germán estamos viendo que se ha trasladado una carga a nosotras las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos que ante el panorama tan aterrador que estábamos viendo decidimos ayudar con la documentación de los casos y resulta que ahora somos nosotros quienes tenemos que investigar sobre el paradero y la actualización de los casos cuando son las instituciones quienes cuentan con el personal con el presupuesto y con las facultades para realizar estas investigaciones de la loca informado la fiscalía en días pasados por medio de un comunicado público es que ha abierto 168 mecanismos de búsqueda urgente dentro de los cuales están casos que nosotros reportamos y que hay 153 casos que ellos piensan que no tienen los suficientes sustentos para para abrir recordemos que el mecanismo de búsqueda urgente está en la ley 971 del 2001 y allí en su artículo cuarto establece que si bien la persona cuando establece la denuncia y la activación del mecanismo de búsqueda urgente debe dar la mayor información posible si esta información no la puede dar la persona que solicita el mecanismo de búsqueda urgente son las instituciones las encargadas de recaudar esa información y no puede ser alegada esa falta de información para no activar el mecanismo de búsqueda urgente porque es que acá estamos hablando de cuestiones de vida o muerte cualquier minuto cualquier segundo puede ser la diferencia en encontrar a la persona viva o muerta como ya nos ha pasado en diferentes casos existe ahí germán un tema que es llamativo y que camila menciona y es el proceso que tiene que pasar la familia y en esto me gustaría antes de pasar al tema del valle y del cauca y risaralda hablar sobre el proceso que sigue una familia a la que se le reporta que uno de sus miembros está desaparecido más allá de los trámites y de la re victimización en general germán me gustaría entender qué pasa al interior de una familia o cómo se cómo se lleva a cabo el proceso cómo ha sido acompañar familias que están está constantemente buscando pues a alguien que ha sido retenido que no aparece es es un tema profundamente doloroso bien lo dijiste hay un tema de re victimización inmediata pues porque no hay una atención seria diligente oportuna por parte de la fiscalía ni la defensoría del pueblo ni la procuraduría pero fundamentalmente lo que pasa se agrava con el contexto que las instituciones se cerraron en el marco de paro no están atendiendo presencialmente quieren que todos los trámites se hagan de forma virtual la policía nacional cuando las familias se están acercando a las estaciones vuelven y los maltratan les dicen que seguramente ese vándalo algo estaría haciendo o en algunos casos por ejemplo hemos logrado identificar que las familias mismas son atacadas e inclusive hay un caso de una captura de una persona de la familia cuando fue a averiguar de este tipo de situaciones es decir lo que está haciendo la policía y como está planteando la fiscalía su actuar no solamente re victimizante frente al caso ya ha ocurrido sino que genera un escenario de terror o sea lo que está viviendo la familia es que el terror de la desaparición de su ser querido se está trasladando a ella y no tiene respuestas nosotros no tenemos la capacidad suficiente andamos profundamente desbordados para poder atender el universo de casos y es no saber a dónde acudir tú puedes ver las páginas de las entidades públicas y ves que no existen directorios actualizados no existen teléfonos de emergencia cuando hay datos de contacto por correo por teléfono no contesta absolutamente nadie yo hoy traté de comunicarme con el fiscal que en cali fue destacado por la vicefiscal general de la nación y el director de seguridad ciudadana para atender los casos de desaparición para pedirle apoyo en un caso gravísimo que ocurrió con un periodista ayer y no hubo poder humano que me contestará el teléfono esa es de esta dimensión lo que está ocurriendo y eso la familia tiene que vivirlo en carne propia y por eso acuden a las redes sociales acuden a buscar un liderazgo social o una organización de víctimas una organización de derechos humanos para que intente ayudar a buscar a esta persona y ahí es donde nosotros hemos entrado con todo este tema de tratar de recolectar información y lo que pasa es santiago y pues al público de canal capital es que las desapariciones forzadas como decía camila pueden ser muy cortas y lo importante aquí no es esperar a encontrar un muerto en el río cauca como ocurrió en un caso de la virginia rizaral sino que hay que tratar de buscarlos pues que aparezcan vivos y de forma urgente y eso es lo que no entiende la institucionalidad colombiana que es que la idea de buscarlos y de activar el mecanismo de búsqueda urgente pase lo que haya pasado con esta persona es encontrarlo vivo y garantizar que todos sus derechos sean respetados y que vuelva a sus familias eso es un poco lo que están viviendo las familias en este momento es un ese un escenario de desesperanza total de desconfianza total y adicionalmente tú ves los escenarios de represión que continúan entonces la policía nacional la fiscalía general de la nación no atienden de forma de vida a estas personas y quedan en una en un limbo que es verdaderamente impresionante o sea los llamados de terror de la gente pidiendo apoyo sin saber qué hacer sin saber a dónde dirigirse es muy grande o sea nosotros seguimos teniendo una institucionalidad que se mira al ombligo pero que no es capaz de ver y de ser funcional a su misión y es el atender a la ciudadanía camila que se presume que le pasa a una persona que está desaparecida mientras lo está no cuando una persona desaparece por 72 horas y después vuelve y estuvo en poder de la fuerza pública que se supone que le pasa a dónde se lo llevan cuáles han sido los reportes bueno tenemos unas historias bastante lamentables hemos encontrado muchas de las personas que se reportaron como desaparecidas y luego se evidenció que realmente habían sido capturadas de forma irregular hemos encontrado personas que han sido torturadas que han sido que han recibido malos tratos por parte de la fuerza pública que han sido amenazadas con ser violadas abusadas sexualmente hemos encontrado también que les han realizado diferentes vejámenes en los sitios de reclusión y yo creo que es que de allí parte del hecho de porque una desaparición forzada si yo como funcionario del estado si como fuerza pública realiza una detención que considero que está dentro del marco legal que está justificada en el marco legal no tengo por qué realizar todo lo que se realiza en torno a una desaparición forzada porque si estoy en el marco de mis funciones no tengo por qué esconder a la persona no tengo por qué llevarlo a un sitio que no está legalmente regulado no tengo por qué desconocer la captura porque no da la información a sus familiares no tengo por qué hurtarle su teléfono móvil porque imposibilitar su comunicación con los familiares no tengo por qué negársela a su familia pero realmente nos damos cuenta que esos escenarios de capturas en donde se son estas personas son detenidas desaparecidas son escenarios en donde se generan diferentes violaciones de derechos humanos y que ese es el objetivo realmente continuar con esa violación de derechos humanos continuar con ese amedrantamiento con esa forma de obstaculizar dentro de todas formas este derecho fundamental de la protesta social porque lo que se está generando también es el temor no creo que no seamos no seamos poco los que a veces salimos a movilizarnos y hablamos con nuestras familias y estas llamadas terminan en por favor cuídate por favor mejor no salgas porque realmente se está generando un temor a las personas y yo creo que acá también es importante destacar que estos mecanismos y estas herramientas legales de las cuales estamos hablando como el mecanismo de búsqueda urgente tampoco son avances que ha tenido la institucionalidad colombiana sino que realmente son victorias del movimiento de víctimas de las víctimas de desaparición forzadas que llevan más de 40 años resistiendo y reivindicando sus derechos y que han obtenido pequeñas victorias como han sido estas perfecto bueno nosotros vamos a hacer una pausa hermano camila y vamos a regresar a el lunes y vamos a hablar de la situación específica del valle del caoque rizaralda y vamos a hablar también sobre violencia sexual por parte de la fuerza pública en el marco del paro nacional ya regresamos volvemos a el lunes nuestro hashtag es numeral heridas profundas del paro y seguimos hablando con camila galindo investigadora del observatorio de derechos humanos de la corporación colombia europa eeuu y por skype se encuentra con nosotros germán romero abogado de derechos humanos hablando sobre dos formas de violencia que han generado precisamente heridas muy profundas por un lado la desaparición forzosa y por otro lado la violencia sexual todo esto en el marco del paro y eso me lleva germán a que hablemos sobre la situación específica de cali del valle del cauca y de rizaralda que es lo que está pasando y por qué es una situación excepcional en lo que se observa en colombia si santiago mira nosotros hemos podido inicialmente las cifras aquí son cambiantes y hemos escuchado a funcionarios de la fiscalía de la defensoría y algunos mandatarios locales decir que por qué los datos cambian y por qué esto no se mantiene una cifra estable pues lo que viene ocurriendo es que se van dando estas detenciones o privaciones de la libertad sin saber del paradero la suerte de la persona lo que ya inicialmente configura una desaparición forzada y con el paso del tiempo algunos van apareciendo van regresando ahorita le hacía la pregunta camila que pasó lo que nosotros hemos podido establecer en cali en rizaralda es que lo que se les está aplicando durante este periodo de desaparición es un castigo previo golpes maltratos ultrajes violaciones humillaciones e intimidaciones psicológicas y obviamente los casos más graves como los que hemos escuchado por lo menos anoche un tema de violencia sexual desaforado completamente por parte de la institucionalidad policial en los primeros seis días del paro en el valle del cauca pudimos establecer un número preliminar de 77 personas desaparecidas frente a las cuales íbamos a solicitar medidas cautelares a la CIDH y una alerta temprana ante el comité de desaparición forzada de Naciones Unidas justo cuando lo hacíamos a presentar aparecieron tres personas fueron detenidas por la policía llevadas a centros de detención a sus familias no le dieron información y posteriormente fueron quedadas en libertad o al menos una de ellas intimidad eso nos bajó a 74 a la actualización del miércoles 12 de mayo 39 personas ya habían aparecido y 35 aún no se encontraban reporte de que hayan vuelto con sus familias pero a la mismo tiempo Santiago 82 nueve 82 personas adicionales desde el 6 de mayo hasta el miércoles 12 de mayo aparecían como desaparecidas también es decir por eso oscilan y es porque entre esos días se dan estas nuevas privaciones de la libertad sin saber el paradero y la suerte de estos jóvenes fundamentalmente donde se dieron las desapariciones en el valle del cauca en los barrios populares de cali en la vía cali palmira si ustedes recuerdan esa noche de terror donde fue la primera incursión por parte del ejército apoyando a la policía nacional que la gente estaba manifestándose en esa recta cali palmira y adicionalmente en buga y en buga esas detenciones se venían dando y los muchachos fueron saliendo hasta el día de hoy solo queda uno en buga sin aparecer y ayer terminaron de atacar y reprimir las manifestaciones que se daban en buga pero esto adicionalmente cuando tú lo pasas por la institucionalidad genera unas confusiones gigantescas porque la defensoría del pueblo si activa 23 mecanismos de búsqueda urgente frente al resto no se pronuncia y como lo decía camila la fiscalía general de la nación decide que por lo menos frente a 23 casos de cali no lo activa y es muy particular porque dice que no lo activa porque no tiene suficiente información pero las familias y las organizaciones de derechos humanos con esa misma información si logran encontrar al desaparecido y hay casos que la defensoría del pueblo con el mismo tipo de información activa el mecanismo de búsqueda urgente por lo menos para los del valle tenemos por lo menos tres casos así y la fiscalía general de la nación no o sea este es el absurdo total porque ellos nos han vendido la película acá salen juntos el señor barbosa y el señor camargo diciendo que están trabajando de manera articulada pero cuando usted ve las los informes de ellos se contradicen profundamente esa es la situación en números y en datos gruesos de cali el comité de desaparición forzada de naciones unidas ya promovió profirió una alerta que le obliga al estado colombiano hasta el 23 de mayo darle un reporte y le estamos actualizando estamos esperando que la comisión interamericana también actúe porque la situación es muy grave santiago el tema es que alguien diría bueno pero porque ustedes no terminan de recoger la información con las familias y en cali en estos momentos en cali hay un nivel de persecución tal que cualquier persona que se esté acercando a la estación de policía del ido por poner un ejemplo está siendo perseguida está siendo objeto de fotografías por parte de los de los policiales es intimidada su cédula de ciudadanía es fotografiada y ya tenemos reportes que posteriormente a que ocurre eso son personas que después por la noche hombres armados le roban sus documentos de identidad y su información en este caso un periodista y en otro caso un familiar ese es el tipo de gravedad de lo que está ocurriendo y por eso se necesita una institucionalidad que funcione y no solamente como lo decía camila que nos echen la pelota nosotros de cargar la prueba y estar actualizando completamente esto esta situación esto es lo del valle que hay un movimiento de derechos humanos muy fuerte nosotros lo que estamos haciendo es apoyando desde afuera pero son las la asociación nómades la red Isaías y fuentes el comité de solidaridad el móvice los estudiantes de univalle los liderazgos de cada uno de los puntos de barrio las vocerías los que están haciendo esta labor en terreno y están siendo perseguidos por ello pero como hay ese movimiento lo del valle se puede saber pero lo de pereira es muy grave porque en pereira ya ocurrió y esto es lamentable Santiago un solo caso y es el caso de Brian que fue desaparecido el 28 de abril en la Virginia y apareció muerto cinco días después seis días después en el río Cauca en Antioquia y en medicina legal el reporte aparece con unas inconsistencias en fecha que todavía no dejan claridad y todavía no se ha dado claridad de las causas de muerte y en una versión preliminar la policía dijo que era posible que se hubiera ahogado cuando era un experto nadador que trabajaba sacando arena del fondo del río con baldes y que su hermano da cuenta de cómo la policía lo golpeó y le rompió el pómulo antes de que no se supiera más de él con este solo caso se ejemplifica que se deberían estar atendiendo los 50, 100, 200, 500 porque una sola vida que se pierda en esta condición nos habla del terror que está promoviendo por lo menos la policía nacional con estas capturas que no van a ningún lado pero lo más grave pereira Santiago es que normalmente allá se presenta un número alto de personas que entran asesinadas por muerte violenta medicina legal y durante los primeros días del paro como lo denunció una periodista Claudia Julieta Duque no habían muertos no hubo muertes violentas en los primeros días del paro y todos los abogados y las personas que están defendiendo derechos humanos se han dado cuenta que han habido balaceras que han herido muchachos que hay informes creíbles de que han sido asesinados pero no llegan a medicina legal la personería reportó 70 solicitudes de búsqueda frente a las cuales no hizo absolutamente nada no hay un reporte claro de la fiscalía, no hay un reporte de la defensoría, no hay un reporte de la procuraduría pero tampoco hay cuerpos, no se sabe qué está pasando inclusive están amenazando a los abogados, a los estudiantes y a los periodistas que están denunciando estas desapariciones y esto tiene que ver con ese llamamiento que hizo el alcalde de Pereira a que se conformaran frentes de seguridad privada hay que decirlo con claridad Santiago un civil con armas en el marco de una situación de orden público como la que estamos viviendo es la paramilitarización eso no tiene discusión aquí o en cualquier parte del mundo y ese llamamiento que se está dando que es el que termina asesinando a Lucas Villa y a los otros muchachos en el viaducto está generando un escenario de terror que no sabemos dónde están los desaparecidos de Pereira, de Dos Quebradas, de Risaralda pero adicionalmente es que no hay ninguna posibilidad de romper el cerco de censura y el cerco de acceso a la información porque las personas están siendo amenazadas y aquí el señor Barbosa y el señor Camargo no dicen nada de eso sino que salen con otro tipo de cosas la defensoría como si fuera un analista de datos y la Fiscalía General de la Nación amenazando a los camioneros es el tema de la vida, de la integridad personal y de todas las libertades y eso aquí todavía no entendemos que es absolutamente valioso y hay que volcar todo el Estado en el valle a que esto se solucione Camila ¿Cómo abordar el problema de la violencia sexual? ¿Qué hace que de repente el cuerpo de las mujeres se vuelva un territorio de guerra? ¿Qué es lo que motiva este tipo de violencia por parte de la fuerza pública? En una situación en la que de verdad existe una confrontación, escudos incluso las armas de letalidad reducida son de disparo a distancia o sea, ¿a qué horas terminamos en esta parte que es la otra violencia que llama la atención? porque son casos que van creciendo a medida que sigue el paro entonces, ¿qué ocurre con la violencia sexual? Bueno, yo antes de responder esa pregunta quisiera complementar un poco la información que daba Germán porque realmente tenemos un país en un contexto muy complejo y hay cifras que también ha dado el proceso social de garantías en Antioquia y el nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos a 12 de mayo se tienen todavía 101 personas que no han aparecido entonces es realmente preocupante la situación que se está viviendo actualmente yo creo que no es una situación a la que estamos llegando en temas de violencia sexual y violencia basada en género no es una situación a la que estamos llegando actualmente sino que es algo que ha convivido con nosotros durante muchos años y que hace parte también de esa doctrina del enemigo interno y es que dentro de la doctrina del enemigo interno la fuerza pública que se ha criado con esta doctrina evidencia a esa persona que sale a protestar a esa persona que no está conforme con el régimen social y político como una persona que hay que acabar y cuando tú identificas a una persona como un enemigo la acabas de la forma como te parezca desapareciéndola, ejecutándola, pero también violándola y eso es lo que hemos visto en los últimos días y que evidencia los casos que también se reportaban en la década de los 70, en la década de los 80 porque hay muchas víctimas de desaparición forzada que aún no han sido encontradas y otras que posteriormente pudieron ser encontradas que fueron víctimas también de violencia sexual porque realmente nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres entran a ser botines de guerra entran a ser algo en disputa y es como el enemigo puede acabar con nosotros entonces creo que es lastimoso es evidencia que realmente no hemos avanzado en esa formación que deben tener los agentes de la fuerza pública vemos que se desaforan de una forma que realmente no es posible hemos visto y la campaña Defender la Libertad está hablando de casos de personas o sea, no habla solo de mujeres ¿por qué? porque es que estamos viendo también casos en los que se reportan de hombres que están siendo violentados sexualmente también ¿cómo lo hacen? cuando los detienen en sitios irregulares los requisan, los hacen desnudar les introducen diferentes objetos en su cuerpo los manosean, las manosean entonces realmente llegamos a un tipo desaforado de abuso policial y que llega a permitir este tipo de violencia y lastimosamente no lo estamos viendo solamente de integrantes de la fuerza pública que sean hombres sino que también lo estamos viendo por parte de mujeres y aún peor, estamos viendo el silencio cómplice de integrantes de la fuerza pública que ven que está pasando estos casos y no lo denuncian ante sus superiores Antes de acabar el programa una respuesta brevísima, Camila ¿qué va a pasar con el caso de la menor de edad en Popayán? porque es que ella reporta en sus propias redes sociales que fue manoseada por cuatro miembros del ESMAD luego esta niña, una menor de edad, aparece muerta pero después aparece un video de la policía negando los hechos entonces ahí se esclarecerá la verdad se llegará a saber vamos a continuar por siempre blandiendo una versión que en el caso nuestro de la prensa tiene que llevar un gigantesco presunto o vamos a saber qué pasó Yo creo que este caso evidencia la importancia y el peso que nos está recayendo a nosotros como organizaciones de documentar completamente los casos por eso cuando dicen pero ya apareció, saquelo de su registro desaparecido no, no los vamos a sacar y vamos a documentar qué ha pasado cómo han aparecido esas personas y cuáles son los vejámenes a los cuales han sometido porque no vamos a seguir con esta impunidad cómplices que está permitiendo esa violación de derechos humanos pasó el 9 y 10 de septiembre del año pasado acá en Bogotá no hay justicia hasta el momento y eso permite que la fuerza pública siga cometiendo estos abusos sin que piense que va a llegar alguna vez a ser judicializado por ellos Perfecto, pues Camila muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el lunes Germán, muchísimas gracias por estar aquí en el lunes nos queda casi medio minuto para despedir simplemente un llamado una vez más a que se haga una reforma policial inmediata en este país a que se llame primero al cese de las hostilidades pero a que entendamos como país y como sociedad que estas son cosas que no le deberían estar pasando a nadie y sí, efectivamente puede que en cualquier momento nos veamos sujetos de esto pero un sistema que propicia el miedo como una herramienta de cooptación o como una herramienta para disuadir a la gente solamente va a generar más desespero más frustración y posteriormente más violencia nos vemos en una semana con otro programa de el lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!